En este vídeo conoceremos el mate de Black Boom, el mate de Black Boom consiste en que los dos alfiles den jaque mate apoyados por el caballo, para llegar a esta posición necesitaremos el sacrificio de la dama, por ejemplo después de dama por h3 las blancas capturan a la dama y se abre el espacio para que el alfil pueda entrar con mucha fuerza, en esta posición juegan las negras y realizan el sacrificio de dama para que los dos alfiles puedan aprovechar su fuerza al máximo, la jugada es dama por h4, g por h4 y las negras realizan el jaque mate con alfil h2, en esta posición juegan las negras y aquí tenemos algunas opciones, una jugada fuerte en otras posiciones sería dama g3 para intentar dama h2 dando jaque mate, sin embargo no da tiempo porque las blancas pueden jugar dama en h7 y el negro es el que va a sufrir en la partida, la jugada ganadora es alfil f5 se ataca a la dama blanca y después de dama por a8 viene el sacrificio de dama, dama por h3 se da jaque y después de g por h3 viene la jugada alfil por e4 dando jaque mate, en esta posición juegan las negras y tienen 10 segundos para ponerle pausa al vídeo o pensar en la posición, las negras dan jaque mate después de la siguiente secuencia, dama por h3, g por h3, alfil c6, rey h2 y alfil g3 dando jaque mate, en esta posición juegan las blancas y logran dar jaque mate, tienen 10 segundos para pensar en la posición o para ponerle pausa, las blancas ganan con la fuerte jugada de dama por f6, después de g por f6 alfil por f6, rey g8 y alfil h7 realizando el jaque mate, así terminamos este vídeo, recuerden si no están suscritos suscríbanse y nos vemos en los siguientes vídeos, seguimos viendo mates. Chau. Chau.